El Gabinete de Seguridad sostuvo un encuentro con el Cuerpo Diplomático acreditado en El Salvador con el fin de presentar informes de los resultados de las medidas extraordinarias de seguridad. A siete meses de la implementación de las medidas extraordinarias de seguridad, el Cuerpo Diplomático conoció de las autoridades de seguridad un informe detallado de los resultados. Para tener éxito en esta cruzada necesitamos no solo unidad de gobierno, unidad de país, sino también la unidad de todos aquellos actores que de buena manera acompañan a El Salvador. O sea, necesitamos crear un conjunto de medidas como las que están en marcha reforzadas para llevar confianza a la comunidad. Una de las primeras reacciones por parte del representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo observa la importancia de mantener el equilibrio entre las medidas represivas y las preventivas. Estamos viendo un esfuerzo que ha empezado en corto tiempo, importante, pero que tiene que ser de largo aliento y en donde hay que mantener un buen balance entre la inversión que se hace para el control del territorio y la persecución del delito con la prevención. Las buenas opiniones respaldan este plan, que ya permitió la reducción del 50% de los índices de homicidio. Nosotros nos hemos ofrecido a seguir apoyándonos, a seguir apoyando el esfuerzo del gobierno en ese trabajo que hace integral y sistemático. Yo pienso que ya están en el buen camino, hemos visto que se mejoró la situación y eso es para el bien de todos los salvadoreños. Para el país es de suma importancia contar con el respaldo de actores locales e internacionales en los esfuerzos por alcanzar un ambiente de tranquilidad para la población salvadoreña.